¡Suscríbete al canal! 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 ¡Roby Williams! ¡Roby Williams! ¡No acuerdas de esa canción! ¡Que él tiraba las carnes así! ¡Ay sí! Una de mis canciones favoritas ¡Y la mujer es así bailando! Tenemos 6, 3 y 2 ¡Ay! ¡Le encanta decirlo! ¿Qué más? ¡Ya se acabó! ¡Piñas 6! ¡Vamos! ¡Panda 2! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ya se acabaron! ¡Feli! ¡Eso te cambió tu vida! ¡No me ha cambiado mi vida! ¡Ay! ¡Pero tú tienes que aprender a perder! ¡Cuando tú estés perdiendo sigas jugando! ¡Ay! ¡Ay! Fue lo que le enseñó el papá a Venus y a Serena ¡Ay! ¡Para que usted sepa! ¡Ay! Ella desde que pidió ¡No, no voy a jugar más! Como mi prima cuando la tocaba jugando el topado se sentaba y dije que estaba cansada ¡José, José! ¡José! ¡Por ahí vinimos con más de Waterford y no se vayan! ¡Pobre! ¡Y después el que mamá me gustó! ¡Y el que va a levantarse a las 6 de la mañana los tours! ¡Claro! ¡A las 5 y media saliendo del sol para desayunarse! ¡Pasarle a las 6! ¡Ay no! ¡A mi me encanta tú se relajó! ¡La verdad que hay tours! Por ejemplo, yo que fui a... ¡A mi me gusta! ¡Pero yo si tengo que decidir mis dos semanas! ¡Yo fui a Grecia y a Turquía y la verdad que, o sea, uno terminito! ¡Gracias!